El avión es uno de los medios de transporte más extendido hoy en día. Además de ser uno de los más seguros, es muy rápido y cómodo. Eso sí, antes de montarse propiamente en el avión, hay que realizar una serie de trámites. Si es un aeropuerto desconocido, lo primero será localizar un mapa o plano del mismo para ubicarse y saber dónde se encuentra cada cosa. Normalmente están divididos por zonas bien diferenciadas. Aún así, no dudes en preguntar al personal del aeropuerto. Seguidamente habrá que facturar el equipaje. Dependiendo de la compañía con la que se va a viajar, los límites de peso sin coste varían, aunque lo normal es que no se puedan exceder los 20 kilos, pudiendo llevar en cabina una maleta de hasta 10. A partir de ahí habrá un coste por sobrepeso. En el propio mostrador te darán toda la información, aunque lo mejor es que antes de realizar el vuelo lo consultes para no llevarte sorpresas. Si tienes algo que declarar, hay que acudir al control de aduanas. Normalmente se hará en el aeropuerto de llegada. Posteriormente tendrás que pasar por el control de seguridad. Hay ciertos objetos que no están permitidos subir al avión, como líquidos u objetos punzantes. Cuidado con las bebidas, necesarios de mano con cremas, geles o cualquier otro líquido y tijeras de manicura o navajas de mano, ya que todo esto te lo pueden requisar. Luego llegarás a la sala de embarque, lugar en el que esperarás hasta montar en el avión. Si tu vuelo es directo, aquí termina tu viaje. Si tienes que hacer escala al llegar, tendrás que buscar la nueva sala de embarque. Observa en todo momento los paneles de información y estate atento a la megafonía. Recuerda ir con el tiempo suficiente para realizar todas estas tareas, sobre todo en temporadas altas. Y no te olvides de llevar tu documentación a mano, ya que te la pedirán en varias ocasiones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.